Que la paz del Señor sea con ustedes. Hermanos, como lo mencioné en mi video anterior, en esta Navidad les quiero traer un cuento y una parábola especiales como regalo. Si quieres ver el cuento que se publicó la semana pasada, lo puedes encontrar en las tarjetas y en la descripción de este video. Asimismo estoy preparando una oración especial para el día 24 para recibir a nuestro amado niño Jesús. Ahora les leeré la parábola que nos ha compartido Monseñor José Domingo Ulloa a través de su blog. Érase una vez un hombre que no creía en Dios. Era un campesino fuerte y trabajador. Un hombre honrado y leal, pero había sido educado en el ateísmo. Y creía que la religión estaba llena de fábulas hermosas pero muy lejanas a la realidad. Una noche buena que estaba nevando, su esposa se disponía a llevar a los hijos a la misa del gallo y le pidió que la acompañara. Pero él se negó. ¡Qué tonterías! Se dijo. ¿Por qué Dios se iba a rebajar a descender a la tierra? La mujer marchó con los niños y él se quedó en casa. Un rato después, los vientos empezaron a soplar con mayor intensidad y se desató una tormenta de nieve. Nuestro hombre se acomodó ante la chimenea, pero de pronto oyó un fuerte golpe contra la ventana. A continuación, un segundo golpe. Miró hacia afuera y entre la niebla y la nieve pudo descubrir por los alrededores de la casa una bandada de gansos. Iban camino al sur para pasar allí el invierno. Se vieron sorprendidos por la tormenta de nieve y no podían seguir. El agricultor sintió lástima de aquellas aves y decidió ayudarlas. Se dirigió hacia el granero y abrió las puertas de par en par pensando. Aquí podrán pasar la noche al abrigo de la tormenta. Aguardó, pero los gansos parecían no haberse dado cuenta siquiera de la existencia del granero. Entonces el hombre intentó llamar la atención de las aves, pero solo consiguió que se asustaran y se alejaran más. Decidido, entró en casa y cogió algo de pan. Lo fue partiendo en pedazos y dejando un rastro hacia el granero, pero los gansos no lo atendieron. ¿Por qué no me seguirán? ¿Es que no se dan cuenta de que ese es el único sitio donde podrán sobrevivir a la nevasca? Reflexionando unos instantes, se dio cuenta de que los gansos no seguían a un ser humano. Si yo fuera una de ellos, entonces sí que podría salvarlos, dijo pensando en voz alta. Fue así como se le ocurrió otra idea. Entró en el establo, agarró un ganso doméstico y lo llevó en brazos cerca de los otros gansos. Cuando lo soltó, su ganso voló entre los demás y se fue directamente al establo. Una por una las otras aves lo siguieron hasta que todas estuvieron a salvo. El campesino se quedó en silencio. Si yo fuera uno de ellos, entonces sí que podría salvarlos. Esta idea resonaba en su interior. De pronto todo empezó a cobrar sentido. Eso era lo que había hecho Dios. Estábamos perdidos, ciegos, a punto de perecer. Y Dios se hizo hombre como nosotros para indicarnos el camino y salvarnos. Esto es la Navidad. La tormenta ya amainaba y el rudo hombre se hincó de rodillas en la nieve. Se disipan años de incredulidad. Sintió una gran paz en su alma y balbuceó por primera vez una plegaria. Gracias, Señor, por venir a salvarme de la tormenta. Como les dije al inicio, esta preciosísima parábola es de Monseñor José Domingo Yoa. Dejo el enlace a su blog para que lo puedan ver y ver otras cosas que publica. Y la verdad es que quise compartirla con ustedes porque nos habla de cómo fue que Dios se encarnó y con qué motivo vino a compartir con nosotros para que nosotros pudiéramos seguirlo. Así que en estas fiestas les deseo de corazón que puedan ser reflexivos y dentro de la oración, dentro del amor y la caridad, puedan encontrar a Dios para seguir sus pasos. Espero que de verdad les gusten estos videos, que tengan una bonita Navidad. Y si les ha gustado mi contenido, se suscriban al canal, activen la campana de notificaciones y difundan estos videos. Que nuestro Señor cuide sus pasos y felices fiestas.